Hola a todos, estamos transmitiendo en vivo para Misiones Online, número uno en internet. Aquí en la última jornada del Mate Rock 2022, hubieron más de 100 encriptos, pero hoy, para saber cuál es el ganador, se presentan 8 bandas que van a estar compartiendo su música para todo el público presente. Estamos pasando excelente, estamos acá entre amigos, acá están los chicos. Los de Edcon, los chicos de Geltagram, Javi Ninguno, un amigo. Hola, ¿cómo están? Estamos pasando excelente, hermosas las bandas, la verdad que vale la pena venir. ¿Desde qué hora están acá disfrutando el evento? ¿Cómo? ¿Desde qué hora están acá disfrutando el evento? Estamos de las 6 de la tarde. ¿Desde qué arrancó? Excelente todo. Apotando las bandas de posadas, de Misiones, excelente todo, muy lindo. ¿Y ustedes qué onda? ¿Tienen alguna banda preferida, alguna elección acá en particular? Todas espectacular, un nivel muy alto, así que la verdad que general, la movida y todas las bandas generales. Sí, todas las bandas están muy buenas. Aguanta Misiones. Está muy difícil elegir un ganador, está muy difícil. Genial. ¿Ustedes creen que está peleada la final entonces? ¿Eh? ¿Creen que está peleada la final entonces? Sí, está muy peleada la final. Sí, igual, yo creo que la mayoría de bandas vinieron a tocar y a pensar su música, no a competir, a pensar su música, ¿sí? Claro. Todos vinieron a mostrar lo que hacen y está muy bueno eso. La verdad que genial. Excelente las bandas, excelente las bandas. Estoy hace dos años en la provincia, soy de Buenos Aires y te digo que la calidad de las bandas, esta que está sonando ahora, por más que no gane, yo soy músico, pero esta podría competir con cualquiera, con los piojos, cualquiera. Excelente banda. Esta, genial. ¿Usted como músico cree que está bueno esto de la divulgación del rock en la provincia? Perdón, de vuelta, de vuelta. ¿Usted como que es músico cree que está bueno, que es positivo la divulgación de esta música en la provincia? Por supuesto que sí, más vale que sí, 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 tiene que difundirse las bandas que la pelean, ¿no? Como grandes bandas que han surgido, ¿no? Peleándola. Y se puede ver el esfuerzo y que le puedan dar un espacio, la cultura, el municipio. Así que bueno, la verdad que los felicito, ¿eh? Lo veo a posadas muy, cada vez hay allá arriba, ¿eh? Así que los felicito porque de 10 y que la gente venga a visitar misiones posadas con el río de fondo, o sea, de 10. Vamos posadas, ¿eh? Vamos misiones, ¿eh? Ay, hermoso, justo se está presentando la banda de mi hijo Araucaria, así que estoy feliz de poder acompañarlo en este momento especial para él también. ¿Se puede decir entonces que tienen una banda favorita? ¿Cuál es la banda Araucaria? Araucaria, mi hijo es el cantante de Araucaria, así que estoy feliz. Así que estuvieron acompañándolo en todas estas ediciones, esta jornada del Mate Rock. Exactamente, fuimos a Monte Carlo, lo acompañamos, estuvimos con él y desde el vamos a la escritura de las letras, son todas letras de él, así que feliz. ¿Qué piensa que esta clase de eventos se realicen en la provincia? Ay, me encanta, me encanta porque realmente es una actividad donde los jóvenes pueden expresar su arte, ¿no? Así que me parece muy importante. Muchas gracias por la entrevista. Felicitaciones para los organizadores del evento. Y esto fue Mate Rock 2022 en el Anfiteatro del Brete, donde nos despedimos con la última banda que estuvo participando, Araucaria. La verdad que estuvo muy bueno y seguimos en vivo por Misiones Online, número uno en internet.